El barrio de Cabo de Gata es un pintoresco barrio costero situado en la provincia de Almería, al sur de España. Conocido por su espectacular paisaje natural protegido, mostrando montañas, acantilados y playas vírgenes, es un destino turístico popular para aquellos que buscan tranquilidad y naturaleza. En Cabo de Gata se encuentran las charcas, pequeñas lagunas saladas que albergan una rica diversidad de flora y fauna. El arte de la pesca también es una parte integral de la vida en Cabo de Gata. Los pescadores locales se dedican a sus labores diarias, utilizando técnicas tradicionales y capturando peces frescos que se sirven en los restaurantes cercanos. El paseo marítimo ofrece un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de las impresionantes vistas al Mediterráneo. Soy de Almería, canal de información digital.